Hola chicos y chicas de Youtube, espero les guste este video y trataré de traer mas con mas frecuencia. Si te gusto dale me gusta y suscríbete al canal. Doctor Theodor Morel y la verdad no contada sobre el hábito de las drogas de Hitler. El doctor Theodor Morel convirtió a Hitler en un adicto a las drogas y le recetó todo. Desde opioides hasta próstata de toro. La Alemania nazi estaba en las drogas. Los taxistas, actores, secretarios, tenderos, los mejores hombres de negocios todos tomaban píldoras de cristal de metanfetamina llamadas pervitin. La velocidad de ingesta se alineó con la filosofía nazi de la superioridad aria, ya que actuaba como el mejorador de rendimiento definitivo, aunque artificial. La gente trabajaba sin parar durante horas, a veces días, todo lo cual fomentaba los intereses del Tercer Reich. Pronto se ejecutó el esfuerzo de guerra alemán en él. Pervitin hizo que las fuerzas armadas alemanas se sintieran invencibles, marchando durante días y sin miedo en el combate. Pero también incrementó la temeridad e incluso la psicosis, quizás diseñando un ejército y una nación de fanáticos. Por lo tanto, no es de extrañar que el hombre en la parte superior, el exceso de confianza y el maníaco Adolf Hitler, estuviera drogado. Pero su régimen diario iba más allá de la velocidad. A medida que avanzaba la guerra, Hitler se volvió cada vez más dependiente de los aproximadamente 80 medicamentos diferentes que estaba tomando y del médico que siempre estaba allí para administrarlos, el doctor Theodor Morel. De acuerdo con Blitzedrogas en la Alemania nazi de Norman Oller, Morel era un oportunista descarado. Después de servir como médico de un barco y luego como médico del ejército en la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el médico personal de atletas exitosos, líderes empresariales e incluso miembros de la realeza como el SA de Persia y el rey de Rumania. Su práctica en Berlín prosperó hasta que los nazis obtuvieron el poder. La tes oscura y los rasgos de Morel surgieron como sospecha de ascendencia judía y, luego de que su clientela disminuyó, se unió al partido nazi para evitar más desconfianza y pronto estaba administrando sus recursos no convencionales a las élites de la CSS. En 1936, Morel se encontró con el Führer en una cena. Hitler sufría de calambres estomacales severos y flatulencia colosal. Él convenció al hipocondríaco, Hitler, de que se tragara cápsulas de mutaflor, que contenía una cepa de E. coli hidrolizada y las píldoras antigas del Dr. Custer que contenían trazas de estrignina. Los síntomas de Hitler mejoraron inmediatamente. Pronto, Morel lo tuvo con una dosis diaria de vitamultin, un misterioso polvo en paquetes de papel de oro que hizo que la energía de Hitler se disparara. Morel había tenido éxito donde otros médicos habían fallado. Convencido de los milagros médicos de Morel, Hitler nombró a Morel como su médico personal en 1937. Pero al círculo íntimo de Hitler le resultó difícil aceptar a Morel, ya que muchos lo consideraban como un curandero. Además, Morel era rotundo, sufría de sudoración excesiva, halitosis y tenía un olor corporal distinto. La amante de Hitler, Eva Braun, quien luego fue paciente de Morel, fue rechazada inicialmente por él. En respuesta, Hitler respondió no empleo al Dr. Morel para su fragancia, lo empleo para que me trate médicamente. Morel pronto se convirtió en la sombra de Hitler, siguiéndolo en bunkers, reuniones militares, días festivos e incluso para examinar el territorio conquistado durante la segunda guerra mundial. Estos momentos fueron capturados en el exhaustivo diario médico de Morel que proporciona una descripción única de la salud y la mentalidad diarias del Führer. En sus notas, el médico se refirió a Hitler como paciente a, una precaución para proteger tanto a la privacidad de Hitler como a él mismo en caso de que sus notas cayeran en las manos de sus enemigos en caso de la muerte del líder nazi. En agosto de 1941, Hitler se enfermó gravemente. Hasta ese momento, había estado recibiendo inyecciones diarias de vitaminas y glucosa, pero ya no eran eficaces. Nervioso, Morel recurrió a hormonas animales más dudosas desde el punto de vista médico. Las inyecciones de Hitler incluyeron estimulantes metabólicos, hormonas sexuales, extractos de las vesículas seminales y próstatas de hígados de toros y cerdos jóvenes. Hitler no comía carne, pero le inyectaban sustancias animales directamente en el torrente sanguíneo. La mezcla médica aumentó desde allí. Morel le prometió a Hitler una recuperación instantánea y, a medida que el cuerpo de Hitler, Hitler se acostumbraba a los compuestos inyectados en su sistema, necesitaba dosis más altas y medicamentos más fuertes para tener un impacto. Pronto, Hitler estuvo en alza y baja en tándem. Si no podía dormir, recibió una dosis de barbitúricos y morfina. Si necesitaba despertarse, recibía inyecciones de estimulantes cada vez más fuertes. Esta mezcla de inyecciones le dio a Morel el apodo, el Reitmaster de las inyecciones. En 1943, Morel comenzó a inyectar altas dosis de opiáceos en Hitler. Su salud estaba disminuyendo, apareciendo a menudo encorvada y considerablemente envejecida de acuerdo con las personas más cercanas a él. Eucodal oxicodona, el primo farmacológico de la heroína, se convirtió en la panacea de Hitler. Hizo que Hitler se sintiera eufórico, y con la frecuencia de altas dosis inyectadas, parece probable que se haya vuelto adicto. Pero pronto ni siquiera Eucodal sería suficiente. El 20 de julio de 1944, Hitler sufrió heridas leves a causa de un intento de asesinato en la guarida del lobo. Esta vez, el Dr. Erwin Gies hidrató a Hitler y tuvo un remedio favorito de su propia cocaína llamada. A partir de entonces, el Führer recibió Eucodal combinado con dos dosis diarias de cocaína de alto grado. Los aliados comenzaron a bombardear compañías farmacéuticas, como Merck en Darmstadt, en diciembre de 1944. De repente, la producción de Eucodal se detuvo. En enero de 1945, Hitler se quedó sin opioides justo antes de descender al Führerbunker. Según Oller, Hitler se convirtió en un desastre físico y mental. Lo habían mantenido unido por sus inyecciones y ahora las sustancias más importantes para su funcionamiento, los opioides, habían desaparecido. En la amargura, ordenó la destrucción de importantes edificios y puertos alemanes. Morel se mantuvo como el médico de Hitler casi hasta el final. En los últimos días de la guerra, Hitler le otorgó permiso para abandonar el Führerbunker. Morel escapó de Berlín en uno de los últimos vuelos. Hitler, sin su médico, supuestamente se enfureció al informar a los que lo rodeaban que se suicidaría. Según las notas de Morel, Hitler recibió un total de 800 inyecciones y diferentes medicamentos, mil cien veces, entre agosto de 1941 y abril de 1945. Teodor Morel nunca fue condenado por crímenes de guerra. Nunca fue ideológico y su pertenencia al partido nazi se consideraba estrictamente para beneficio personal. Se enriqueció durante la guerra gracias a los mataderos y las fábricas que fabricaban sus mezclas de hormonas y vitamultin. También fue financiado por los contratos que suministraron a la máquina militar sus medicamentos. Pero al final, no tenía nada. En 1948, Teodor Morel murió en un hospital en Tejernse por causas naturales. Teodor Morel murió en un hospital en Tejernse por causas naturales.